Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo un feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayos tierras naiaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó alta Esquinampa, y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo viaron pasar por Sonora, y el valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda, y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió para Caborca, y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Este es el corrido del caballo blanco, que salió un domingo de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal!